Compartir sus casos con otros miembros de SmileFi es rápido, seguro y le permite trabajar con otros especialistas, incluso con su laboratorio dental. Al utilizar SmileFi TeamUp, otorga acceso a la persona con la que desea trabajar para desarrollar el caso. Además, todos los archivos, la simulación de sonrisas y el diseño 3D de su paciente se entregan al otro usuario, dándole permiso para crear nuevos diseños o ajustar el diseño realizado por usted. Todo dentro del sistema en la nube SmileFi. Siga estos pasos para compartir el caso dentro de la aplicación. Primero, conecte su cuenta con su colega a través de TeamUp. Solo tendrás que hacer esto una vez. Después de iniciar sesión en su cuenta, abra el menú principal y toque Formar equipo. En la parte inferior de la pantalla, toca Formar equipo. Debajo del ID de correo electrónico de su colega, ingrese el correo electrónico que usa para iniciar sesión en SmileFi y agregue su nombre. Luego, toque en Equipo. Aparecerá el estado pendiente. Una vez que el otro usuario acepte su solicitud, el estado será aprobado y usted estará listo para unir su caso. Para formar un equipo en un caso, vaya a Mis pacientes, busque el paciente que le gustaría compartir. Toque Formar equipo. Seleccione el otro usuario con el que formará equipo. Acepte los términos y condiciones y toque en Equipo. Toca OK. Y el caso se enviará a su colega. Una vez que hayan trabajado en su caso, recibirá una notificación. Toque en el menú principal y seleccione Mis pacientes. Toque en Abrir para abrir los archivos de gestión de su paciente. Obtenga una vista previa o abra el nuevo diseño de su paciente o los ajustes que realizó su colega.